Hoy les vengo a cantar esta canción Pa' que sean más amantes de mi tierra Y que sientan con muchísimo fulgor La pasión que siento yo por Venezuela Siento el cielo, siento el sol y hay maras Siento el campo y el señor del pescador Y un grande se levanta al labrador Tiene ansias de Bolívar soñador Es amor, es candor Es la esencia de nacer en Venezuela Y correr por los llanos y franeras Donde siento el gran color de mis palmeras Padre hermosa, canto alegre Condiciones que no tiene de otra tierra Mi belleza muela, mis colores Tres colores que recorren por mis penas Te amo así, te amo así Te amo así, mi preciosa Venezuela Te amo así, te amo así Te amo así, mi preciosa Venezuela ¡Bravo! 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 Ella es la profesora, es la cantante del escuido Gracias.